Hola a todos, ¿qué tal? Bien, vamos a continuar esta serie que ya la había aparcado hace tiempo, pero bueno, hay una cosa con los microservicios y es que, bueno, puedes empezar a añadir funcionalidades y no acabarías nunca. Entonces lo que voy a hacer es que de vez en cuando al ganar voy a subir algún vídeo de actualizaciones de la serie o de cosas pues que sean interesantes a la hora de implementar microservicios, a la hora de trabajar con nuestra arquitectura. Así que, bueno, hace poco un usuario me preguntaba si sería posible utilizar un repositorio privado de Git y si es posible, sobre todo, el objetivo sería pues no exponer los datos sensibles al público. Entonces tendríamos varias formas de hacerlo. Una es directamente desde el config server enviando tus credenciales de Git. No sería una práctica correcta. También podemos utilizar claves SSL y también existe algún tipo de programas que nos permiten almacenar secretos y datos sensibles, como el que vamos a utilizar en este vídeo. Se llama Vault y es una aplicación pues para guardar secretos. Serían claves y contraseñas, que sería una forma pues de proteger los datos sensibles. En este vídeo lo que voy a hacer es el User Service, que tiene una base de datos en memoria H2, como todos los microservices, tanto el Bike como el Car. Se la voy a modificar. Le voy a poner una base de datos pues como es igual. María de Ben, en mi caso, que viene siendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahí para conectarme a la base de datos tengo que poner un nombre al usuario y tengo que poner una contraseña. Lo que vamos a hacer, esos datos sensibles, la contraseña y el usuario, en vez de subirlos al config data, vamos a cargarlos desde Vault, que es una aplicación para gestionar secretos. Así que venga, vamos allá. Bueno, aquí tengo una página que sería el Get Started. Estos enlaces los voy a dejar en la descripción. Y aquí tenemos como un pequeño tutorial para utilizar Vault en Spring Boot. Aquí viene un código y tal, pero este código no lo vamos a hacer nosotros. Es diferente la aplicación que tenemos porque es un proyecto basado en arquitectura de microservicios. Nos interesaría, antes de nada, venir aquí y descargarlo. Bueno, venimos aquí a la página de Vault. Vamos aquí a Descargas. También dejo este enlace en la descripción. Y tenemos aquí el principio de todo. Sería para varios sistemas operativos, Windows en mi caso. Y esto dependiendo de la arquitectura de tu equipo, si es 32 bits o 64. Tengo 64, así que le voy a dar aquí. Voy a ir a Descargas y voy a guardar esta versión, que es la 1.11.0. Que es una versión que da algún problema, lo veréis ahora a continuación. Y voy a guardarlo. Botón derecho, muestra en carpeta. Extraer en Vault 1.11, lo que sea. Elimino el zip. Y aquí lo que tengo, a ver. Es un ejecutable. Y mi objetivo es que este ejecutable yo lo pueda utilizar por medio de la consola de comandos. Voy a venir a... Aquí voy a poner Vault. Y pondrá que no se reconoce como comando interno o externo. Bueno, pues eso como lo seleccionamos. Pues es muy fácil. Copio aquí. Y esto, lo que voy a hacer, esta ruta, se la voy a pasar a las variables de entorno. Copio. Arranco el Windows. El menú de inicio. Aquí propiedades. Configuración avanzada del sistema. Y en variables de entorno. Y aquí en el Pad. Donde lo tengo. Editamos. Y justo al final de esta línea. Si tienes el Windows 10. Tendrás un cuadro para guardar tu variable. Pero aquí, después del final de esta línea, punto y coma. Y pego esa ruta. Acepto. Acepto. Y ya lo tendría ahí. Y lo que voy a hacer es arrancarlo. A ver, esto de aquí lo voy a eliminar ya. Y voy a arrancar aquí el ir. Y bueno. Aquí nos indica todo. Cómo instalarlo. Bla, 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 bla. Y aquí nos interesa esta línea. Que es para arrancarlo. Que hay varias formas. Por aquí ya nos viene un token por defecto. Que ponen aquí. Yo este token. Que es todos estos ceros. Puedo poner lo que me dé la gana. Como si pongo Pepito. Esto viene por defecto. Y otra forma de arrancarlo sería solo esto de aquí. Lo que haría es crear un token por defecto. Voy a probarlo. Y ahí se ve a arrancar ya. Aquí lo tenemos. Y el token, root token, es este que tenemos aquí. Bueno, entonces esto ya está funcionando en este puerto. El vol addr. Y si vemos aquí que hace una cosa. A ver dónde estoy. Está exportando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el vol addr. Lo voy a guardar también como una variable de entorno. Entonces voy a volver a equipo. Botón derecho. Propiedades. Bla, bla, bla. Avanzada. Variable de entorno. Y una nueva aquí. Lo voy a llamar así. Bueno, no lo he copiado. A ver. He copiado el token en su lugar. Y esto de aquí fuera. Control x. El igual fuera. Y lo ponemos aquí. Valor de la variable. Que es localhost 8200. Es el puerto donde se está ejecutando. Aceptamos. A ver si quedo por aquí. Y aquí la tenemos. Muy bien. Bueno, pues esto ya está. Y ahora voy a venir a la URL. Que se llama localhost 8200. Y va a dar problema. Y aquí no veo nada. Debería ver un cuadro de login. Que me pide el token. Y ver los secretes que tenga almacenado. Y bueno, una serie de características más que tiene. Pero. Si ahora aquí vemos que está dando problemas por el test plane. Bueno, esto podríamos arrancarlo añadiendo un archivo. Que es bastante complicado hacerlo. Y otra forma más simple sería coger una versión más antigua. Lo he estado probando. Y de todas estas. La versión 1.8.8. Esta funciona perfectamente. Creo que esto es por el navegador. Yo estoy utilizando el Brave. En el Chrome pasa también. En el Mozilla lo tengo instalado. Pero bueno. Y también dependerá un poco la versión de Windows. Con esta 1.8.8. Pues funciona perfectamente. Así lo que voy a hacer. Aquí voy a tener esto. Y me lo voy a cargar la instalación. En el Bold S. Y suprimimos. Muy bien. Esto aquí fuera. Y aquí pues selecciono Windows. 64 bits. En el mismo sitio. Mostrar en carpeta. Y extraer en Bold. 1.8.8. Bien. Suprimimos. Y lo que tenemos que hacer es. Modificar la ruta. Y en realidad pues vamos a cambiar los números. Volvemos al equipo. Esto de aquí. Fuera. En ese entorno. Y en el path. Donde está. Editar. Y aquí. En vez de. 1.11.0. Pues sería. 0.8. 0.8. 0.8. 0.8. 0.8. 0.8. Aceptamos. Y aceptamos. Ya ven ahora. Va muy bien. Va muy bien. Volvemos. A localhost. 8.200. Y aquí tenemos. Hay que poner el token. Este de aquí. pego. Y hacemos el login. Perfecto. Tenemos secret. Y aquí no hay ningún secret. Bueno. Pues vamos a ponerlo. Pero lo primero es. Arrancar el proyecto. Entonces voy a venir. Voy a abrir luego una consola. A ver dónde lo tenía yo. Ahí está carpeta. Y esto voy a. Ponerlo. En otra consola. A ver. Tutorial. El microservices aquí. Y aquí tenemos el CD. Estoy en la rama. Git branch. Vale. La última. Si no me equivoco. Es la de. OutJVT role. Bueno. Voy a mirarlo aquí. En mi repo. A repositoris. Microservices. Cierto. Lo que tenemos. La última. Esta de aquí. Y bueno. Yo lo que voy a hacer. Casi. Desde aquí. Desde la. De Eureka. Porque si no. Estamos arrancando. Todos los microservicios. Y el zipking. Y haciendo un login. Y lo demás. Aquí tenemos pocos. Tenemos solo. Los micro. El config service. Bueno. Config data. Y el Eureka. Entonces voy a hacerlo. Desde esta rama. Vosotros. Obviamente. Podéis hacerlo. Desde la rama. Que os dé la gana. Porque no va a funcionar igual. Yo lo hago así. Para acabar antes el tutorial. Porque si hay que estar arrancando. Todos. Los microservicios. De este proyecto. Pues tardamos mucho más. Entonces. Desde aquí. Voy a hacer. Git branch. Volt. Y sería. Checkout. Perfecto. Bueno. Pues voy a abrir. Varios. A ver. Necesito el. Config data. El config service. Eureka. Y el user service. Estos cuatro. Primero. Config data. Con este. Bien. Aquí está. Config service. En una nueva ventana. Voy a abrir todos en una nueva ventana. El Eureka también. Neewendo. Y por último. Como el user service. Neewendo. Bueno. Vamos a comenzarlo. Primero. Vamos a ir al POM. Aquí del user service. Esto es una pesadez. En el POM. Lo que voy a hacer es. Modificar esto. Aquí el. H2 database. Voy a poner. La base de datos. La de. María de Bell driver. Bueno. Para. Conectarme. Por medio de. Usuario. Contraseña. Y pego aquí. El. En. H2. Cambio por. Or. Bundo. María de Bell. Jdbc. Java. Client. Esto podéis buscarlo. En. En. Maben. Dependencies. Bueno. Va en repositoria. Aquí voy a buscar. María de Bell. Y este mismo. Ok. En vez de versión. Ponéis. Scope. Runtime. Como lo tengo yo. Bueno. Lo siguiente. Necesitamos. El. El. Volt. Voy a buscar. Bower Cloud Starter. Y a ver si viene por aquí. Y aquí está. Esta versión. 3. 1. 1. Copio. Y como digo yo. Si viene del futuro. Pues seguro que hay otra más. Pegamos aquí. Y actualizamos. Esto lo tenemos aquí. Perfectamente. Bueno. Siguiente. Que tenemos. Cosa que tenemos que hacer. Vamos a venirnos al. Config Data. Y aquí en el. User Service. Pues vamos a modificarlo también. Aquí nos vamos a conectar. Por medio de una base de datos. Y bueno. Vamos a seguir. Todo esto. Es de aquí. Spring. JPA. Properties. Ibernaid. Dialed. Y bueno. Esto es el de María de Bell. Mostramos el SQL por consola. El de. Autoday. Y es para que. Cada vez que modifique una. Instance. Bueno. Una clase. Pues automáticamente. Ibernaid. Me modifique la. La base de datos. Que modifique las tablas. El Data Source. Esto sería la URL. A la base de datos. Le voy a dar. Micro User. Y me lo va a crear. Si no existe. Y aquí está. Lo conflictivo. Aquí está. Mal declarado. Password. Por ciento. Pero bueno. User Name y Password. No las voy a tener aquí. Porque esto. Va a subir al repositorio. Y no me interesa tener. Estas variables. Aquí. Así que. Fuera. Y lo que voy a hacer. Es pasarle. Estas variables. Pues por medio de Volt. Lo siguiente. Que vamos a hacer aquí. Esto lo tenemos. Pues sería venir. Al Boost. De User Service. Y vamos a poner aquí. La configuración. De Volt. Esto lo tenemos así. Y le vamos a añadir. Unas líneas. Y desde aquí. Sería. A la altura de. De Config. Sería Volt. Y Application. Hizo el nombre. El mismo nombre aquí. User Service. Le voy a llamar. Esto es el protocolo. HTTP. Nos indicamos. Por medio de Token. Como vimos antes. El Host. Que es el 127.001. Lo que era Host. El Token. Este hay que poner. Siempre que tenemos. Y el puerto. Que es el 8200. Esto lo tendremos así ya. Y luego. Lo último que nos queda. Pues sería. Hacer el. Modificar aquí. Y el Config Service. Esto es importantísimo. Aquí donde pone. Eureka. Voy a poner. Git Bash. Va. Git Branch. Y estoy en Volt. Lo estamos viendo aquí. Pues aquí pongo. Volt. Y bueno. Pues ahora nos vamos. Vamos a configurar los secretos. Hay tres formas. De hacerlo. Voy a mostrar las tres. La primera. La más. Pesada de todas. Para mí. Esto no se lo explica aquí muy bien. Sería pues. Escribiendo todo esto. Pero. Es bastante goñazo. Y voy a venir a un terminal. Vamos a ver. Clear. Y aquí voy a pegar. Pues tengo. Volk. V. Put Secret. Y aquí tiene que ser el nombre de la aplicación. Aquí el principio. Después de Secret. Slash. Y va a ser este nombre. User Service. User Service. Y el nombre. Como vimos aquí. En el config data. Sería. Spring. DataSource. User Name. Entonces. Aquí. En vez de sample. Sería. Spring. Punto. DataSource. Punto. User Name. Yo tengo. User. Y lo mismo. Val Password. Sería. Spring. Punto. DataSource. Password. Va a ser igual. A Password. Le voy a dar a Enter. Y ahí me lo ha creado. Aquí voy a hacer. Por ejemplo. Get Secret. User Service. Y me lo mostraría por consola. Y ahí lo tengo. Spring. DataSource. Password. Password. Spring. DataSource. Y Username. Y esto lo puedo ver también. Pues en la. En la interfaz. Vengo a Volt. A ver. Actualizo. Me pedirá el token. Y. Esa vez. Lo copio. A ver. Y aquí. User Service. Aquí lo tengo. Puedo verlo aquí. Y si no puedo ver el JSON también. Bueno. Siguiente forma de hacerla. Pues me lo cargo. A ver dónde estoy. Delete. Destroy. Val. Venga. Lo más punky. Destroy. Total. Puedo hacerlo por medio de un JSON. Entonces aquí. New. Nuevo. Documento. Texto. Aquí en la carpeta donde tengo sería. User. User. Service. Que es de nombre. Microservicio. Punto. JSON. Y aquí lo que pongo. Pues es. Llaves. Sería aquí el user. Y aquí el password. Y aquí lo que hago. Directamente. Va a ver que el putsecret. User. Service. Quito todo. Dejo solo el nombre. Y aquí. Arroba. Le voy a pasar un archivo. Sería. User. Guión. Service. Punto. JSON. Y le doy a get. Y aquí los tengo. Me vuelvo. Actualizo. Vuelve el token. Can. Sí. No es esto. Y aquí tengo. User. Service. El del JSON. Y aquí los tengo. Bueno. Pues voy a destruirlos ya por última vez. Esperad. And. Destroy all. Lo que hago es. Lo que hago es. Create secret. Nombre. Pues. User. Service. El secret. El username. Le pongo user. Lo añado. Lo añado. El que sería password. Y le pongo. Pues password. Lo añado. Y le doy a save. Y lo tenemos. Perfecto. Bueno. Pues ahora. Me queda simplemente. Arrancar los programas. Pero antes. Obviamente. Tengo que hacer. El push. Bueno. Aquí esto es. El config data. Voy a git. Y voy a hacer un commit. Voy a maravol. Y a ver. Config data. User service. El application. YAML. De config service. Y de user service. El bootstrap. Y el pop. Bueno. Pues commit. Y aquí en git. Pues hacemos el push. Y los mismos archivos. Y bueno. Origin bold. Va a la rama bold. Config data. El config service. Application YAML. Y estos dos. El pon y el bootstrap. Pues le damos a push. Y ya lo tenemos. Bueno. Pues ahora nos queda. Arrancar. Vamos a comenzar. Arrancando el. Config service. Lo siguiente. El eureka. El discovery. En el 881. El deud tiene. O tiene la configuración. Está el puerto 8761. Y por último. Pues el user service. Y ha arrancado. Y voy a comprobar. Si me ha creado. La base de datos. Y aquí tengo. La base de datos. Micro user. Base de datos. Micro user. Voy a venir al. A la eureka. 8761. Y tengo user service. Lo doy aquí. Y voy a ver el endpoint. El controller. A ver. A ver. A ver. Pues sería. User. Vamos a probarlo con postman. Sería localhost. Era el. In user. Y de 0.4. No counten. Y perfecto. Y perfecto. Bueno. Pues hacer un post. Say user. Y el user que tenía. A ver. Name. Email. Perfecto. Este es un post. Name. Pepe. Email. Pepe. arroba pepe punto pepe a ver si me deja y a ver en el get si funciona y aquí lo tenemos bueno este tutorial termina aquí y como dije pues seguiré subiendo algunas actualizaciones sobre esta serie de microservicios como siempre saludo a todos y gracias por ver